Bueno, señores, gracias. Continuamos con todo el contenido que en la siesta Raúl Crisalti tenemos para ustedes. Buenas noches, República Dominicana. Siempre feliz de estar con ustedes cada semana llevándole todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y estoy muy feliz porque ya nos reintegramos nuevamente. Aquí están mis compañeros, Madeline Harrigan y nuestro querido productor Marlon, que hoy tenemos muchas informaciones en el mundo del entretenimiento, que el mundo del arte y el entretenimiento, el séptimo arte, las redes sociales, todo está picante. Y por supuesto, nosotros le llevamos la información de primer lugar para ustedes. Buenas noches, chicos. Chicos, buenas noches. Buenas noches, República Dominicana. Yo encantadísima ya pues de por fin reintegrarme, extrañando a mi familia, señores. Disculpen mis quemaduras que estoy mudando como un pollito, la piel porque tuvimos de risores. Vivieron un cumpleaños. Y tuvimos las patronales más eternas de Henry. Yo no fui, está bien, no importa. Hermano, pero ya estamos acá. Yo soy celoso, Henry. Ya estamos aquí. Hay tiempo para celebrar la vida. Bueno, lo importante es que se reintegraron con nosotros en Así es Raúl Grisanti, que los extrañaba particularmente. De verdad, yo decía, Dios mío, los muchachos no van a venir más ya. No puedo. Yo hice un casting largo, pero yo dije, no, de verdad, yo los necesito a ellos. Nos necesitamos todos. Miren, ya empezando rápido, porque yo sé que el tiempo, el programa de hoy ha sido cargadísimo, empezando rápidamente con muchísimas informaciones en el mundo del entretenimiento. Y es que otra vez, Bad Bunny es mirar en todas las plataformas digitales, pues a través de su cuenta de Instagram subió ciertas fotografías donde él manifiesta que se siente totalmente cómodo con ropa de mujer. Mira, yo entiendo que Bad Bunny quiere romper cierto tipo de paradigma. Porque ya lo hemos visto en varias ocasiones vistiendo ropa de mujer. No es que él quiere causar ni que controversia. No. Más que eso, quiere darnos un mensaje, señores. El mensaje es que él se quiere declarar, pero no haya cómo hacerlo. No creo, no creo. Bad Bunny es un hombre, bueno, ¿por qué tendría que estar prohibido? ¿Pero qué moda es esa de estar usando vestido? Tiene toda la fama, el dinero. ¿Tú te imaginas a, no sé, a quien sea, una figura fuerte de aquí vestido, Eddie Herrera, vestido con un vestido? Imposible. Imposible, señores, eso. Sí, pero hay casos, Raulito, aquí hay casos. De verdad, yo no estoy de acuerdo con que Bad Bunny quiera imponer esa moda, porque en realidad, bueno, o sea, ha impuesto muchas cosas, porque ahora los hombres quieren usar collares de perla. O sea, yo no voy muy de acuerdo con eso. No todos, pero hay una gran masa que lo quiere hacer. No es que él quiere imponerse. Si él hubiese querido hacerlo, lo hubiese hecho. Él tiene la libertad, tiene el dinero, tiene la fama. Yo dudo que Bad Bunny sea de los que le paran a ese tipo de crítica. Señores, pero ya cambiando de nuestro querido Bad Bunny, hay chisme. Nuestra querida Yailin, tenemos mucho que no escuchábamos de ella, se desapareció. Tú te pones, está diciendo a la mujer, espérate, espérate, te voy a decir una cosa. Marlon no puede estar poniéndose a comentarle a Moisés Arce por las redes. Di que no, Moisés Arce está haciendo su trabajo y todo el que figura está expuesto a que se le hable. Sí, yo sé que tú lo, no, el comentario que tú le hiciste era defendiéndolo, pero hoy volvió a hablar de ella. Es que esos señores entiendan, el mundo roza es así. Entonces, ¿para qué son figuras? Si no quieren que la gente... No, y lo están amenazando. Pero si no quieren que hablen, entonces no sean figuras. Lleven una vida normal, trabajen en panaderías, trabajen en supermercados. Claro, empacadores, bomberos. Y no pertenezcan al mundo roza. O sea, no. Yo realmente te voy a decir algo. Cuando veo estos tipos de... Mira, Madeline no quiere aparecer en problemas, porque ella ya vio que a Moisés le mandaron ya su fuetazo. No, y lo amenazaron con notas de voz y todo. Tenemos una llamada. Henry, te toca a ti. O a Madeline también. No, a ella no le gusta eso. A mí no lo resuelven con la fiscalía. Ajá. ¿Cómo? Ay. Ay, ay, ay. ¿En Nueva York? Mentira. Pero yo el otro día estaba aquí en Don El Pachá. Tú estás relajando. No. Es una semana, 50 mil dólares. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Yo te llamo para atrás. Te mandé visa. Te llamo para atrás. Te mandé visa. Miren, hasta yo me asusté. Eso sí es un bombazo. Oh, my God. Un real bombazo. Señores, pero... Pero tú no sabes todo eso. No, porque es que ya él dijo 50 mil dólares. ¿Y todo el mundo sabe? Ya. Señores, Jen Quesada de comunicadora a mesera en Nueva York. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué opinan? Madre luna. Lo que ella no construyó... Pero eso está bien. Yo pienso que de verdad no somos quien para criticar a Jen Quesada. No. Porque ella se lo está ganando honradamente. Bueno, y que honradamente. O sea, ella baila en un lugar. No, ella es camarera nada más. Es un trabajo. No hay que discriminar el trabajo. Hay gente que son empacadores, que limpian parabrisas. ¿Es bailarina o es camarera? ¿Cuál de las dos? ¿Las dos cosas? Exacto. Ella consigue... Ella tiene dos funciones en uno. Pero ella está recibiendo una propinita extra. Ella es otra cosa, señores. Pero lo ven bien o lo ven mal. Pero una propinita bien extra porque 50 mil dólares hasta yo me quedo en Estados Unidos. Lo ven bien o lo ven mal. Yo lo veo bien porque ella se está ganando su dinero como es. Yo lo veo bien. Cada cual que haga como entiende y como se sienta bien. Ella no le hace daño a nadie. Y a ella no está trabajando. Y a ella no tiene problemas con el Photoshop. A ella la quieren así. A ella la adoran así y todo eso. De verdad que... Eso salió del corazón malo. Viste, viste. Mira, sabes que aquí hoy vamos a tener un invitado. Sí. De algo que se hizo muy viral. Hace unos días tuvimos a una invitada especial, a Gracie. A Gracie. Bueno, que ya le cambiaron el nombre. Ahora es DJ y gemido. Y gemido. Pero eso se lo vamos a dejar Raúl mejor. Vamos a lanzar otra información para que él le saque bien la información a Ángelo. Miren, aprovechando otra información rapidito ya para cerrar. En esos días, en la plataforma Esto No Es Radio, Johnny Estrella explotó contra su propio jefe, Santiago Matías. Donde él lleva su espacio, a quien él le da la gana, pero está llevando gente que no está aportando a la sociedad. Y ella dice que mientras existan proyectos como ese, pero espérate, Johnny. Eso es lo que le dan los views a Santiago y le está generando dinero. La semana pasada... Yo estoy de acuerdo con Johnny. Yo los extrañé por eso, de verdad. Los extrañaba. La semana pasada yo expuse el tema de Honguito que ya... Estamos hartos, señores. No lo queremos en ningún lado. Es la realidad. Él no es figura. Honguito tiene que matar a una cuanta gente para que lo vean que se haga viral. Estoy de acuerdo con lo que dijo Johnny Estrella. Yo soy fan de ella porque es una mujer clara que cuando da una opinión la da con base. Y Honguito no merece ser figura en ninguna parte de República Dominicana. Lo siento. Yo estoy en completo desacuerdo con ustedes. ¡Es mentira! Ya, él sirve para eso, para la pelea Rochi. Señores, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Él sirve para... A los Fokers Radio Group. Es una plataforma que se carga de eso. De llevar gente que lamentablemente no aportan. Honguito no es el primero ni va a ser el último que Santiago Matías lleva su plataforma. Iba menos de ahí. Iba menos de ahí que ellos mismos consideran influencer. Entonces... Pero views en zonas bajas. Porque los views los tenemos en asientos... Es que ese es su público. Ese es el público que ellos están dirigidos. Otra llamada. Yo, yo, yo... Policía Nacional, la Policía Nacional lo que tiene que ponerse para los suyos. Pero de cómo... Y pedir disculpas a usted, no sé si tú te acuerdas que el Crow, el exponente de música urbana, que no es figura y ahora de qué figura otra vez, el que cantaba los Pepe y compañía, se hizo virar en esos días porque de su casa llegaron una patrulla y se lo llevaron. Y la gente comenzó a grabar y decir, delincuente, violador, atacador. Amigo, eso está montado. ¿Y la policía se presta para eso? Es que se presta, Henry, se presta. Hermano, pero si la Policía Nacional se presta para esto, ¿yo suelto esto? Pues suéltelo. Suéltelo, hermano. Suéltelo, suéltelo. Yo no había analizado ese punto. Yo para mí, yo para mí la víctima era el Crow. Yo me conseguí un policía ayer antes de irnos y el policía me dijo, mira, si me encuentro a la Jaza, lo paro. Y le hago pasar un mal momento por lo que comentó de Johnny Ventura. Está válida esa. Pero los policías también andan en sonido, se quieren hacer viral. Este es el único país, señores, donde la gente se hace viral por simples palabras y simple tontería. No estoy de acuerdo con eso. No, porque alumnos y montajes, señores. La gente ha perdido la dignidad, la credibilidad. Bueno, pero todavía quedamos un grupo que estamos haciendo el trabajo bueno y positivo. Y eso es lo que vale, seguir haciendo buena televisión, televisión de calidad y siempre para nosotros será un privilegio llevarle informaciones del mundo del entretenimiento. Señores, se acabó el tiempo ya. Lamentablemente hemos llegado a la parte final. Gracias a nuestros amigos de Ron Punta Cana y recuerden seguirnos en nuestras redes. Así es Raúl Grisanti.